Les doy la bienvenida a esta infografía. El objetivo central de esta en particular consiste básicamente en contextualizarnos e introducirnos en el relativo a los requerimientos, necesidades y características que nos aportan las plataformas de administración de contenidos. Eventualmente el mercado de lo público, en este caso de lo que se denomina GNU o libre, está digamos abarrotado de una cantidad de posibilidades. Esas posibilidades las podemos verificar en un sitio web que se llama, aquí está la dirección web, Open Source CMS. Ese sitio web lo visito con frecuencia con el objeto de comprobar o de verificar las versiones y los alcances de la mayor parte de los productos que se vienen desarrollando y las mejoras que se van desarrollando en los que ya se encuentran publicados. Digamos que yo llevo una historia un poco amplia, desde el poco más allá del 2000 empecé a trabajar sitios web, pero finalmente hasta el 2005, digamos del 2003 al 2005, se empezaron a fomentar la creación de sitios web como herramientas de ayuda para todas aquellas personas como yo, que de pronto en esa época no tenemos un conocimiento muy amplio de qué se necesitaba, cómo se utilizaba, de qué manera había que crear el sitio y cómo era que iba a poderlo administrar de una manera eficiente y no tener un esfuerzo muy amplio para poder publicar un sitio web. Aquí en este sitio en particular que recomiendo enfáticamente encuentro todos los CMS, los CMS que son administradores de contenidos y portales, los que se denominan ellos light, los que sirven para comercio electrónico, los que sirven para generar foros, los que sirven para blogs, los que sirven para galería de imágenes, los misceláneos, los grupos de trabajo, los de aprendizaje electrónico y los wiki. Sabemos que los wiki tienen una incidencia necesariamente interesante en la propagación del conocimiento y tienen unos enfoques puntuales. Wikipedia es la más popular pero hay wikis en muchos ámbitos del conocimiento, esos wikis tienen contextos generales. De pronto me gustaría que más adelante obviamente voy a un recorrido muy breve. Voy a mirar por ejemplo los portales. Estoy navegando en Google Chrome y aquí tengo la posibilidad de que pudiera traducir digamos los contextos de la página. Aquí en la parte superior como ya lo conocen lo hace. Aquí puedo decir que me busque o que me ordene en términos del peor al mejor y yo voy a ilustrarles cuál es el que figura hoy en día como el mejor administrador de contenidos de contenidos. Entonces digamos muéstranos por favor el rating de CMS o sea el rating de administrador de contenidos. No faltan la publicidad. Entonces aquí me dice bueno perfecto puedo mirar todas las categorías. No, míreme por favor únicamente como estoy en administrador de contenidos del mejor al peor. Debes to work. Como figura en esta lista a hoy. El mejor en términos de uso es Cotruster versión 2 e-commerce y está incluido dentro del contexto de todas las categorías. Miremos solo en portales CMS. El mejor en portal CMS es Joomla 2.5.6. La versión vigente es Joomla 2.5.9. Figuran 10.582 votos que digamos que es mucho, mucho, mucho menor a la cantidad de personas o instituciones que lo están utilizando. Enseguida figura el Concrete 5, 5.6. 10.868 votos. Obviamente las estrellitas nos indican que este está un poco muy superior, un poco. A ver, cada estrellita significa una unidad. Este tiene 4 puntos, digamos, yo diría una proporción de 2. 4.2 en términos de calificación. Esta tiene 4 exactamente porque la quinta estrellita no tiene ninguna sombra. Swaster el que figuraba. Radix y así sucesivamente WordPress, que es uno de los que algunas personas sugieren manejar, pero este tiene más figura de blog que de administrador de contenidos a pesar de que tiene esa misma contextualización. Y todos los que más, los adicionales que pueden verificar. Obviamente el primero desde hace un buen rato es Joomla y la versión vigente actualmente es la 2.5.9. Si vos, por ejemplo, si cualquiera de ustedes desea instalar una visita de contenidos, el mejor sitio para verificar cuál es el que figura con mejor nivel de soporte y utilización. Esta calificación no es sólo de popularidad. Esta calificación tiene que ver con qué tantas personas están realizando soporte o están desarrollando sobre este sitio, sobre este administrador de contenidos. Cuántas compañías, cuántos países respaldan este desarrollo. Qué tanto evoluciona en el tiempo en términos de los meses. Cuántas oportunidades de mejora tiene uno y una cantidad bastante relevante de opciones en las cuales ellos tienen como criterio calificar estos sitios. Finalmente ustedes pueden consultar qué es un like, qué es un ecommerce, una tienda de igualmente lo que está popularizando hoy en día. Lo relativo al comercio electrónico. Y en el comercio electrónico lo que podemos suscitar básicamente es lo relativo a... aquí se cortó. En comercio electrónico vamos a buscarlo todo para que busquemos los ratings de comercio electrónico. Digamos que en el comercio electrónico hasta donde yo sabía era OSCOMERT. Vamos a ver cuál es la que figura aquí. Comercio electrónico y del mejor al peor. ASOPSTER, OpenCard, uno que se ha fianzado hace muchos años que ya está muy abajo, que no lo veo por cierto, que llama OSCOMERT. Pero mire toda la evolución que ha tenido este sistema, ¿no? Comercio electrónico. Miremos foros que también necesitan plataformas para foros, ¿sí? De nuevo miremos rating, categorías, foros, del mejor al peor. La fecha del mejor es FUTFORM, 168 votos. Pero obviamente PHPBB, que es el más antiguo del modelo, el más utilizado, tiene 1567 votos. Digamos en algunas ocasiones algo fundamental es echarle una mirada al número de votos, porque esos votos son los que nos dan una idea de su permanencia o de su vigencia en el mercado. Miremos por ejemplo blogs, si miremos aquí blogs. Digamos el rey de los blogs es WordPress, pero miremos si figura aquí. Mire que no está figurando acá WordPress. Lo pasaron a CMS como contexto de competir con Junla. Vamos a e-learning, que de pronto en e-learning vamos a encontrar el Moodle, que el Moodle es la herramienta que está utilizando la Universidad de Calde, la Universidad Católica, la Universidad de Manizales, para educación virtual o aprendizaje virtual. En este caso va a la versión 2.3, figura de segunda, pero pues 1145 otros contra 359, 759 pues obviamente señalan de que Moodle o Moodle es la herramienta digamos a utilizar cuando uno quiera montar un servicio de aprendizaje electrónico o enseñanza virtual. Conclusión, este es el sitio donde usted debe ir a visitar para buscar opciones de herramientas públicas de muy buen nivel pero gratis. La gran ventaja es que tengan soporte, acompañamiento, tutoriales y cantidad de recursos que uno pueda, eventualmente en el caso de carecer de capacitación pues poderse enfrentar solo y adelantar el estudio de la información necesaria para poderlo utilizar y avanzar en su implantación, en su implementación. Es un sitio recomendado, bastante visitado por mí. Ahora, cuando se habla fundamentalmente de elegir una administración de contenidos pues ya les mostré que dentro del contexto de los EMS, el Junla figura de primero. Eso quiere decir entonces que el figurando de primero tiene mayor soporte, tiene una difusión en muchos idiomas, tiene unas comunidades en español bastante grandes que la lidera un lugar que se llama Junla Spanish, voy a colocarlo aquí. Junla Spanish es el, incluso no lo voy a consultar aquí, lo voy a consultar directamente en el explorer que tengo aquí, digo en el Mozilla. Yo regularmente, como vengo utilizando esta herramienta desde el año 2005, pues estoy empapándome de forma gradual y casi que a diario, abro mi navegador y mi navegador, abro todas las presiones que observan ustedes en la parte superior, que son bastante, ¿no? Pero quiero centrar mi atención en estas dos. Esta es la dirección de Junla Spanish. ¿Qué es Junla Spanish? Es una comunidad en español que se encarga de adaptar y todos los recursos que publica Junla Or, que es la comunidad universal que fundamentalmente viene siendo controlada, o no controlada, viene siendo administrada por la Academia de Francia y Alemania, o sea, las universidades y el Estado, que son los que fundamentalmente, siendo direccionados por Alemania, que Alemania es el país que desde el 2000, no recuerdo si fue el 2000, en el cual ellos declararon un estado de software libre. Eso quiere decir entonces que ellos a nivel de universidades han financiado todo el desarrollo y todo lo que hace referencia a la investigación y a los trabajos sobre software de propiedad de la humanidad. Todo lo que hoy uno puede descargar y que no necesariamente tiene que crackear porque finalmente son de utilización libre y abierta, como los Linux y todas las herramientas que corren tanto en Windows como en Linux y obviamente en varios sistemas operativos como lo es hoy Android, que es originalmente nacido desde Linux. Y miren a dónde va. Ya hoy en día se utiliza en cantidad de elementos incluyendo en smartphone o en teléfonos celulares. Volviendo al contexto de Junla Spanish. Entonces, ¿qué hago yo con Junla Spanish? ¿Por qué lo abro con frecuencia? Porque aquí me va mostrando la evolución del Junla. La primera fue Junla 1.0, cerró en 1.0.15, y esta fue la última versión. La siguiente que la tuve hasta el año pasado fue la 1.526. La de este año, que inicié trabajando con ella a principios de este año, fue la 2.5, creo que arranqué con 2.5.4 y ya va en 2.5.9. El objetivo es estar al tanto de las mejoras y de estar utilizando y recomendando el más reciente. Pues ustedes observan que aquí figura el 3.0, ¿no? Bueno, pero el 3.0 es una versión que se encuentra en desarrollo y se concibe como transición. Les doy un repaso en general de lo que dice la comunidad Junla. La comunidad Junla ha decidido que todo lo relativo... todo lo relativo al manejo de base reale Skype, todo lo relativo al desarrollo, a la evolución de las herramientas de plataforma administradora de contenido Junla, la van a trabajar con terminación 5 si es estable y con terminación y con cualquier otra terminación si es de transición. Por esa razón se concibe que la versión Junla 3.0 es de transición y la versión 2.5 es estable. Ellos están tratando de lanzar una versión 3.0, 3.5. En este momento van en la 3.3, 3.0.3. La 3.5 creo que la tienen proyectada para el 2015. Eso quiere decir que si uno quiere estar con un estable tendrá que estar con la versión 2.5. Habrán más detalles que ustedes irán consultando gradualmente en la medida en que vayan utilizando la herramienta. Por el momento me voy a centrar en lo importante y en lo esencial, ¿de acuerdo? Entonces estar visitando este lugar es finalmente estar al tanto de qué eventos organiza la comunidad Junla Spanish. Aquí en este portal encontramos todas las características y todo lo que ellos realizan a nivel de encuentros de usuarios. Por ejemplo en este caso en Barcelona, el año pasado estuvo un encuentro de usuarios en la Universidad de César de Cali. Bien interesante, por cierto. Y ahí adicional a eso se entera uno de cuál ha sido la evolución del Junla y en qué versión va. Este es el portal donde yo encuentro todos los recursos necesarios para poder utilizar Junla. En Junla por defecto instala unos recursos básicos, pero los recursos que lo potencializan se ubican. La comunidad ha decidido ubicarlo en este lugar. Este lugar es extensionsjunla.org. Miremos todas las categorías para que vean la dimensión de lo que les estoy mencionando. Encuentran recursos para toda esta cantidad de funcionalidades. Hablemos de funcionalidades. Vamos a decirle que nos... Vamos a ir al Google Chrome para que lo traduzcamos en forma directa. O que no lo traduzco en forma directa. Extension Junla. Como ven el sistema nos asiste. Extension Junla. Digamos que nos muestre el portal principal. Digámosle que nos muestre todas las categorías. Y le decimos a Chrome que nos lo traduzca. Y le relato así de forma rápida en donde podemos... Esos recursos que ellos ofertan en donde podemos... O sea, con énfasis en qué podemos utilizarlos. Por ejemplo, si queremos acceso y seguridad. Aquí en acceso al sitio hay 165 recursos. En seguridad del sitio hay 88 recursos. En administración. En archivo de afiliados. En uso compartido de contenido. En mejoras... El core es como el corazón o la plataforma central del sistema. En modelo financiero. En hosting y servidores. En idiomas. En fotos e imágenes. En búsqueda de indexación. La indexación hace referencia mucho a lo relativo a que... A que cuando vayan búsquedas uno figure como primero dentro de los buscadores Google, Bing y todos aquellos que se utilizan en el mercado. En crear webs sociales. Mapas y tiempo. Comercio electrónico. Calendario de eventos. Clientes y comunidades. Autoría de contenido. Directorios y documentos. Bueno. Edición. Diverso. Estructura y navegación. Estilo y diseño. Multimedia. Extensión específica. Como pueden observar, entre paréntesis figuran el número, por ejemplo, archivo de afiliados. Sistema de afiliados. 47 opciones. Si ingreso ahí, pues entonces figuran las opciones que mayor relevancia tienen y las que menos relevancia tienen. Recuerda esta categoría. Por ejemplo, yo digo. Necesito afiliados a subastas. Miremos cómo puedo trabajar afiliados a subastas dentro de este sitio. Aquí encuentro que hay sitios gratuitos. Digo que ahí, este producto es no comercial, quiere decir que lo puedo utilizar. Y además de eso, debo fijarme en qué calificación tiene. En ese momento no tiene calificación, pero podía probar a ver qué tan bueno es. Y dar mi calificación. ¿Sí? Subastas. Fábricas. Busquemos, por ejemplo, financiero. Conversor de moneda de Google. Tiene una buena calificación. Y es posible que sea gratuito. Pues aquí no lo dice, pero entremos. Aquí se analizan varios aspectos. Uno. Este símbolo que lo vamos a discutir más adelante. Que se refiere a un módulo. Calificación 4. De un usuario. Un usuario lo utilizo y lo califico en 4. ¿Qué versión? ¿Qué compatibilidad tiene para la versión Yuna 2.5? Es importante tener en cuenta eso. Y lo fundamental es que no sea comercial. En otras palabras, que es gratuito. Y que yo lo puedo utilizar. Lo descargo y lo utilizo. Más adelante voy a, en la medida en que vayamos avanzando, voy a dedicar mucho más tiempo en la ilustración de este tipo de, de este sitio en particular. Porque es el que vamos a frecuentar para buscar recursos. Retomando la explicación. Quiero de pronto mencionar algunas características o ventajas fundamentales en relación a lo que son las características de Yuna. Yuna me oferta a mí la organización del sitio web. Yuna está preparado para organizar eficientemente los contenidos de un sitio en secciones y categorías. En este caso, para la versión 2.5 lo redujeron únicamente a secciones. Lo que facilita la negabilidad para los usuarios y permite crear una estructura sólida, ordenada y sencilla para los administradores. Puedo realizar publicación de contenidos. Es escalable. Quiere decir entonces que puedo aumentar su dimensión en términos del recurso y los usos. Obviamente el portal que les mencioné ahorita es fundamental para ese aspecto. La administración de usuarios. Puedo manejar niveles de usuarios. Los usuarios pueden ser usuario anónimo, que es el que habitualmente ingresa a un sitio pero no se registra. Usuario registrado, usuario autor. Eso lo vamos a analizar a fondo cuando toquemos el tópico de usuarios. La administración de imágenes. La navegación de menú. Disposición de información. Fits de noticias. Publicidad. Estadística de visitas. O sea que son innumerables las características que podemos añadirle a un sitio web si utilizamos Joomla. Algunas las trae de forma autónoma e incluidas dentro del instalador y otras tendremos que buscarla en extension Joomla para poder darles uso. Obviamente con las características que les mencioné. Finalmente va a haber una explicación un poco más amplia en otra infografía relativa a ese aspecto. Entonces, en términos generales, eso es lo que es un administrador de contenidos. Sabemos que podemos ir a buscar cuál podría ser el que queremos utilizar. Eventualmente el que figura como el mejor a hoy es el Joomla 2.5.6. Obviamente ya evolucionó a 2.5.9. Finalmente tenemos que suscitarnos a la evolución. Si yo bajara el 2.5.6 y lo descargara, el sistema me permitiría hacer la actualización a 2.5.9. y que no tendría mayor complicación primordialmente para esta versión. Definamos los elementos estructurales de Joomla, que es lo fundamental en términos de la ubicación. Voy a hacerlo con base en el sitio que tengo publicado para poder administrar la información que les voy a publicar incluyendo esta infografía. Entremos a Joomla 25.gesasu.co Este es el portal que he diseñado, que he implementado para alojar la información relativa al curso y para poder llevar a cabo todo lo necesario de, digamos, para poder llevar a cabo la administración de la información y todo lo relativo a la metodología de capacitación que queremos desarrollar con este curso. Aquí pide necesariamente usuario y contraseña. Eso me permite a mí que con base en el perfil que el administrador me haya otorgado, yo puedo ingresar y realizar algunas labores que el usuario al mismo no puede acceder. ¿Por qué? Porque no tiene ese derecho. Yo puedo ingresar al sistema, digamos, de una manera, digamos, por debajo. En este caso, en los términos de Joomla, a esta parte se le denomina front, o sea, la parte pública, la parte que accede todo el mundo, a la cual pueden acceder todos aquellos usuarios con perfil y sin perfil. Cuando se eligieron sin perfil es el usuario anónimo. Y con perfil, pues, cuando el usuario tiene un registro de entrada y una contraseña y el superadministrador, que es el usuario que administra todo el sistema, le otorga esos derechos, que pertenece a X o a Y grupo. Voy a ingresar al administrador y van a observar en la próxima infografía un relato general de lo que hace referencia a las características y a los elementos y a la estructura en la cual está compuesta Joomla. Quiero dejar esta infografía hasta aquí para no distenderla mucho. En la próxima infografía continuaré con la temática y proseguiré, como les mencioné, explicando lo que hace referencia a la estructura y a la arquitectura del sistema de información basado en Joomla 2.5. Muy amables por su atención. Los invito a la siguiente infografía. Gracias.